La señora, ¿cómo reciben ustedes ya la vuelta de su hijo a la superficie? Y si es cierto que ustedes tienen, van a celebrar aquí cuando él venga al hospital. Cuéntenos, señora, su nombre, ¿cuál es primero? Es Regina Martínez. Ay, estamos alegres, muy alegres. Estaban muertos y llegamos a la vida otra vez. Y muy contentos porque todavía yo no lo he visto, personal que ha venido, lo he visto por la televisión. Y lo estamos esperando toda su familia y todas sus amistades y las comunidades y todo el mundo con los brazos abiertos, que no sabemos qué vamos a hacer cuando él llegue. Lo que él nos diga que haremos, eso vamos a hacer lo que él nos diga. Ya.